El primer cuatrimestre del año Durante el primer cuatrimestre del año se crearon 44.496 empresas, un 21,5% menos, y se produjeron 904 fusiones entre sociedades con un aumento del 10,1% respecto a los cuatro primeros meses de 2007. La Comunidad de Madrid encabeza el ranking autonómico de disoluciones y también de creación de nuevas empresas. En concreto, en Madrid desaparecieron 1.908 sociedades entre enero y abril, mientras que se crearon 8.324 nuevas empresas. En cuanto a las fusiones, Cataluña fue la que más fusiones empresariales experimentó, con 292, seguida de Madrid con 204, Andalucía con 93 y la Comunidad Valenciana con 72. ¡Gracias!